Bueno, ahora vamos a explicar la figura que llamamos adorno. Cuando vamos en la rueda, uno, dos, tres y canta adorno, siempre termina ocho tiempos, pero no adornamos aquí porque es un poco precipitado. Hacemos un básico entero, una, dos, tres y cinco, seis, siete y energía arriba. Ahora el chico hace como que lanza, pero realmente es ella, él no empuja ni tira nada, él simplemente va con ella, una, dos, tres, un toque, para que vuelva, seis, siete. En la rueda las chicas se peinan porque no están con su pareja, luego lo haremos con esta pareja y veréis la diferencia, en vez de peinarse, pues adornan con su chico. Ahora esto vamos a hacerlo en la rueda de abrázala. No lo hacemos en los primeros, habrá, cuando yo voy en el tres normalmente, en el i, cantamos la figura, pero es un poco precipitado porque yo lo veo en las clases, que unos sí y otros no, hay que estar, estamos atentos, tres, adorno, seis, siete. Ahora vamos, nos colocamos, damos ocho tiempos, cinco, seis, siete, i, y en el i adornamos, y ahora abajo en el uno, según va para allá, ella va adornando. Uno, dos, tres, llega ahí, adornado. Ahora un toque para que vuelva, le digo que vuelva, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, la recoge. Bueno, pues esto mismo, como si fuera sala de fiestas con tu pareja. Ya cambia porque ella, en vez de adornar peinándose, está con su chico y adorna, pues abrazándole. Una, dos, tres, adorno, seis, siete. Vamos a ver, yo voy con mi chica, una, dos, aquí ya no tengo que cantar, entonces llego aquí en un momento. Hago un básico y ya voy a adornar, en el uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y en el i, ya estoy con ella, uno, dos, tres, en el sitio, y uno, dos, tres, y cinco, seis, siete. Eso con tu pareja. Vamos otra otra vez. Una, dos, tres, voy ya, indicándoles, adorno, una. Pero yo no empujo, yo dejo que ella vaya, cinco, seis, siete, y aquí la recoges, y cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno. Esta, como sabéis, la bachata es un bolero más sensual, entonces lo que tiene, estas figuras, la de la chica abajo, ahí, se abraza más, es más sensual que el bolero resto. Vamos a hacerlo con la música. Uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres. Siempre hay que estar a la pareja de los demás. Por eso la chica se peina. Seis, siete, y uno, dos, dos, dos. Abraza, adorno, una, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres. Ahora, en la de las aletas, se poneja. Cinco, seis, y uno, dos, tres, cinco, seis, siete, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno, dos, tres, y uno. Ahora, otra vez, que no me gusta otra vez. 1, 2 y 3, 5, 6, 7 y... Estos adornos... 1, 2 y 3, 5, 6, 7 y... 1, 2 y 3, 5, 6, 7 y... Muy bien, hasta aquí la figura de Adorno. Ahora por la siguiente... Abrazadla. Abrazadla. Adorno. 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 Adorno.